Bienvenidos al Corte Informativo Plan B. El subsecretario de Gobierno, Francisco Portilla, comentó que existió oposición por parte de algunos pobladores de Papantla por la construcción del penal de máxima seguridad en esta zona. Agregó que es inevitable, ya que es por parte del Gobierno Federal, con respaldo del Gobierno del Estado. Papantla efectivamente hay la inquietud de vecinos de esa región y de los pobladores de este municipio que se oponen al establecimiento del penal de máxima seguridad federal que se va a establecer en esta ciudad. Estamos platicando con ellos, el día de hoy el director de Política Regional, Marlon Ramírez, está en este momento llegando a esa ciudad, arribando, para tener una reunión con ellos, con el alcalde, con el diputado electo y con las autoridades federales también. El coordinador de senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrón, les pidió replantear el esquema de seguridad pública luego del asesinato del diputado local de Guerrero. Se marca una nueva exigencia para que el Gobierno Federal fije mejores políticas de diseño para el combate a la delincuencia, ya que la criminalidad está llegando a unos límites inadmisibles para los mexicanos en su conjunto. Ante versiones de un posible cambio en la Procuraduría General de la República, el PRIista dijo que este tendría que explicarse. Esperemos que un nombramiento de esa naturaleza y en el caso de Darce, estamos hablando de especulación, también se centre en personajes que queden completamente inoculados de alguna preferencia político-partidista. Sobre el problema de agua que afecta a todo el país, el presidente Felipe Calderón manifestó la urgencia de recuperar los microclimas que permitirán lluvias regulares y un equilibrio constante de los cuerpos de agua. Y aunque sé que el Estado de México, el Distrito Federal, la propia CONAGUA, están trabajando juntos y trabajando fuerte para garantizar el suministro del agua a todos los habitantes, jerarquizar bien su uso, reutilizarla, estamos haciendo inversiones y precedentes para ello. También hay que decir que algo muy importante que tenemos que hacer en toda esta zona del centro del país es recuperar la capa forestal que se fue perdiendo por irresponsabilidad humana. Hemos llegado al fin de nuestro corte informativo Plan B. Recuerde que si quieren seguir las noticias segundo a segundo, continúen visitando nuestra página de internet www.planb.com. Hasta la próxima.